El día martes se hizo el anuncio oficial de lo que será la primera Copa Anáhuac de fútbol soccer entre universidades de la capital del estado. Erwin García, coordinador de deportes de la Universidad Anáhuac, comentó para MBM Deportes sobre cómo es que surge esta copa y cuál es su principal objetivo. La iniciativa es jugar con las universidades de nuestra ciudad para propiciar una convivencia, un fogueo y sobre todo aumentar la vida deportiva dentro de las universidades. Por eso surge la intención de jugar una copa en este periodo donde no tenemos un proceso de universidad y afortunadamente tuvimos la fortuna de que todas las instituciones tomaran a bien la iniciativa y se sumaran a la liga, a la copa. Erwin García explicó cuáles serán las universidades que estarán participando y cómo será la forma en la que se jugará la copa. Vamos a participar siete universidades, es la Universidad Lazalle, Oaxaca, Tecnológico, Urse, Creno, UAPJO, Anáhuac y Univas. Son las universidades que van a estar participando y la dinámica que vamos a tener es a doble jornada, es decir, ida y vuelta. Van a jugarse partidos como local y el que juega como local tendría que ir a jugar la visita al campus de la universidad. Vamos a hacer run-robin todos contra todos y de todos contra todos vamos a sacar a los cuatro mejores y de ahí entramos a una etapa de finales y final. Igual las etapas semifinal y final se jugarán a ida y vuelta. La competencia entre universidades no tendrá costo de inscripción y al finalizar se entregará una copa al campeón y medallas para el segundo y tercer lugar. Los encuentros se llevarán a cabo los días sábado en los campos que las universidades que funcan como equipos locales elijan, agregó el coordinador deportivo de la Universidad de Anáhuac. Por último, Elwin García comentó sobre el homenaje que se hará a don Raúl Navarro. Justo en la final pensamos hacer un pequeño homenaje invitando a sus familiares y generando ahí alguna actividad que permita reconocer todo el trabajo que él hizo y la difusión y el apoyo que le brindó a las actividades deportivas. Y que creo que ahora es también momento para seguir haciendo la invitación para que todos los medios y diferentes instituciones y organizaciones puedan también sumarse a la difusión y el apoyo del deporte universitario que nuestro estado considero que puede ser algo que puede ayudarnos a despuntar no solo traiendo resultados sino también generando una nueva vida universitaria y deportiva. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.